El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, instó a los gobernadores y alcaldes del país a pensar cómo sería la construcción de la paz, una vez se firme el fin de conflicto con la guerrilla de las FARC y comience la tercera fase de implementación de los acuerdos. En ese momento lo que ocurriría sería el diseño de unos grandes programas en las regiones, unos grandes programas que no los van a diseñar el gobierno y las FARC en La Habana. El gobierno y las FARC en La Habana lo que van a es acordar unos puntos que hay que desarrollar, pero luego todo el contenido y todo lo que hay que hacer se va a hacer en las regiones y se va a hacer con quién, se va a hacer con ustedes. Antes de viajar a La Habana para continuar el sexto ciclo de conversaciones con la guerrilla, el alto funcionario se reunió en Bogotá y en San Andrés con los alcaldes de las zonas más críticas del país y con los gobernadores para presentarles los avances de la mesa en la capital cubana y recordarles el papel preponderante que tienen en impulsar la participación ciudadana. Les pedimos a ustedes que cumplan dos roles, uno el de facilitar la llegada de propuestas de los ciudadanos, de las comunidades a la mesa, pero el otro es que ustedes mismos nos ayuden a enriquecer la visión del gobierno, a enriquecer la visión del gobierno porque el gobierno no piensa lejos de nosotros pensar que no la sabemos todas, sino todo lo contrario. Mientras más esté basada nuestra visión en la realidad de los problemas, más precisos y más efectivos seremos en las soluciones. El comisionado de Paz recordó a los mandatarios locales y regionales que los diálogos se llevan a cabo exclusivamente entre el equipo designado por el presidente de la república, en cabeza del doctor Humberto de la calle Lombana, y las FARC, lo que implica que ningún alcalde o gobernador podrá reunirse en sus regiones con el grupo guerrillero. La discusión con las FARC se está dando en La Habana en el marco de una ley que lo permite, que es la ley 418, con unos representantes del gobierno designados por el presidente de la república y punto. Finalmente, Jaramillo Caro dijo que están dadas las condiciones para afirmar el fin del conflicto con las FARC. El gobierno sí ve este proceso como una oportunidad para resolver unos problemas que tenemos históricos, que tienen que ver con el conflicto y para realmente lograr una transformación del país.